Y te quiero preguntar esto, que lo hablamos fuera de cámara. El otro día me subo un taxi y me dice, lo vas a entrevistar a Milley, y me pregunta el taxista, ¿es verdad que está enamorado de la hermana? No, a ver, la verdad es que... Digo, esto fue algo que dijo una periodista kirchnerista, no sé si vos lo tomaste como un ataque o no. Mirá, ¿sabés qué? De vuelta, se dedican a atacar a mi persona porque no tienen contrapropuestas. O sea, nosotros somos los únicos que hacemos propuestas y dicen de todo. Y dicen cualquier tipo de barbaridad. ¿Cómo están, gente? Espero que se encuentren bien. Javier Milley y Marcela Pagano estuvieron en el canal de La Nación en donde hablaron de todo. Por un lado, a Milley le preguntan si es que está enamorada de su hermana. Como que media patética la pregunta, pero sí, eso le preguntaron. Por otro lado, Pagano comentó que no se alejará del periodismo más allá de que llegue a ocupar una banca política en las próximas elecciones. Bueno, la pregunta es, ¿por qué es a ambos, no? ¿Por qué la elegiste a Marcela? Y por qué Marcela, vos, no sé si vas a dejar el periodismo o no, te pasás a las filas de Javier. ¿Cómo es que esta pareja política se concretó? Mira, justo ayer, cuando estuvimos en el SISIP, en realidad el jueves, para ser exactos, nos acordábamos que ahí fue donde nos conocimos. Yo en ese momento trabajaba de economista jefe en el grupo de Corporación América, en el grupo Urnequian, y nos presentó Guillermo Nilsen, en un pasillo. Y a partir de ahí empezamos a interactuar y con el paso del tiempo nos fuimos haciendo amigos, y cuando ocurrió el evento tan desafortunado de que Marcela fue censurada en A24, horrible. No nos olvidemos que Pagano la censuraron desde el grupo América porque no la dejaban anunciar a cuánto cotizaba el dólar desde que asumió Sergio Massa. Bueno, yo la llamé de inmediato y le dije, mirá, la vida te está abriendo la oportunidad de dar un salto para hacer otra cosa. Porque cuando vos te enfrentás a situaciones de esas características, si vos retrocedes te van a llevar puesto. A mí eso, yo ese evento yo lo fui viviendo, a mí lo que me determinó hacer el salto a la política fue cuando iba Leandro Santoro por todos los programas pidiendo que se me censurara. Le decía que el problema de la Argentina era la derecha, algunos adjetivos que además hasta son impropios. Y en ese sentido, yo me di cuenta que si me quedaba con alguna estrategia defensiva me iban a llevar puesto. O sea, que fue la censura lo que te motivó. Y eso fue a lo que, por ejemplo, a mí me incitó a dar el paso y yo lo que hice fue transmitirle mi experiencia y le dije que, bueno, que yo, digamos, estaba dispuesto a abrirle las puertas y que si ella quería tomar la decisión de pasar a pelearla en lugar de estar en una estrategia defensiva, salir y dar la pelea, que acá estaban las puertas abiertas y afortunadamente dijo que sí. ¿Y por qué, Marcela, dijiste que sí? ¿Y por qué con mi ley? ¿Y por qué? Y digamos, ¿y cómo ves que lo tomaron también tus colegas, no? Mis pares. Tus pares. Sí, que es una decisión fuerte, ¿no? Sí, es difícil porque el par, en realidad, el periodista, este siempre quiere estar del otro lado. Sí, es verdad. El enfrentamiento es natural, casi como una situación de tensión lógica, ¿no? El entrevistado generalmente para los que hacemos política o economía es un político. El problema es cuando la política digita esa agenda de medios. Entonces, sin darnos cuenta, muchos terminamos trabajando sin saberlo para algún político. Entonces, ahí te empezás a cuestionar muchas cosas. ¿Eso te lo cuestionabas cuando estabas en tu canal anterior? Me lo empecé a cuestionar cuando me empecé a dar cuenta de lo que estaba pasando. Tengo mucha experiencia. En esa experiencia tuve la suerte de cruzarlos muchas veces a ustedes trabajando, somos todos trabajadores. Ninguno de nosotros es dueño de un medio. Y estar dentro de la trama de un medio y ser un eslabón más... La trama, justo, mirá, acá estamos. Es la trama. Te hace empezar a entender mucho cómo se manejan los medios hoy. En una situación económica muy complicada que ha llevado a muchas empresas a recortar su pauta publicitaria por necesidad. Y, lamentablemente, muchos medios vieron el recorte de ingresos. En ese recorte de ingresos se responde a una lógica de subsistir. Y muchos medios hoy subsisten por no poder reemplazar esa pauta privada porque estamos en un canal líder, pero no todos lo son. Y no todas las plataformas web lo son. Y no todas las radios lo son. Quien no consigue hoy ser parte o tener una parte de esa torta cada vez más pequeña de pauta privada tiene que recurrir para subsistir a los medios de pauta pública. Y esa pauta pública, lamentablemente, la administran discrecionalmente los gobiernos. Entonces, todos trabajadores honestos a veces terminan teniendo que trabajar sin saberlo en un medio que responde a los intereses de un gobierno. ¿Y eso te decidió, de algún modo, a pegar el salto a...? No, eso me hizo dar cuenta que soy parte y que era parte de una estructura de la política. Yo ya estaba siendo parte de la política. Que vos ya estabas en la política. Sin querer. Una cosa es lo que uno dice, otra cosa es lo que la otra persona interpreta, ¿no? Sí. Hay también una... Digo, cuando estás en política, además, eso es contaminado y ensuciado. A ver, a mí, digamos, me han hecho críticas de que yo no critico al quinceanismo y yo tengo hasta libros enteros pegándole al quinceanismo. Sí, probablemente sea uno de los tipos más anti-quinceanistas rabiosos de la Argentina. Esto creo que es la primera vez que lo decís así, tan claro. Pero, a ver, a veces... Me parece que es obvio, pero... Pero, a ver, con el nivel de colectivismo violento y de malos modales que tiene, el quinceanismo es obvio que todo lo que hace me disgusta. Hasta me disgusta la forma en la cual, digamos, diagnostican algunas cosas que están absolutamente mal. Entonces, a veces, a mí me parece que hasta es redundante tener que aclararlo. O sea, hay partes, en momentos donde la discusión no tiene ni siquiera sentido. ¿Quieres escuchar a un kirchnerista? Porque a mí me pareció insólito una declaración de Agustín Rossi en donde te dice que vos y el espacio libertario debería hacerse cargo de los cuatro años del gobierno de Macri. Primero, no me puedo hacer cargo porque yo no era parte de ese gobierno. Primer punto. Segundo punto. Yo fui muy crítico del gobierno de Mauricio Macri. Muy crítico. Ahora bien, lo que sucede es que no soy un cavernícola. No critico porque, digamos, o sea, si no soy yo, lo critico. Yo tengo mi evaluación de lo que pasó en el gobierno de Macri. Mi evaluación sobre lo que pasó en el gobierno de Macri es que Macri tenía una dirección correcta, tenía una dirección correcta y le erraron en la secuencia y en la velocidad. O sea, sí, Dios, yo te digo, o sea, de vuelta. Yo te sentí demonizado. ¿Qué bien? ¿Te sentís demonizado? ¿Qué me terminó? O sea, la verdad es que la gente queda lo que quiera de mí. ¿Qué me importa? Hoy salió un anticipo de un libro que se llama El Loco. Pero de vuelta. A ver, que digan lo que quieran. Que digan lo que quieran. ¿Sabes qué? ¿Sabes cuál es la única realidad acá? ¿Cuál? Es que los únicos que hicimos propuestas acá somos nosotros. Los únicos que discutimos los problemas de la gente somos nosotros. Entonces, si quieren discutir cuestiones, Dios, de lo que se le dé la gana, ¿qué discutan? O sea, yo estoy para poner de pie a la Argentina y que en 35, 40 años seamos una potencia. Yo la verdad es la crítica que escuché y que vi de esa etapa de la que haces a Luciani que me pareció muy desagradable en muchas cosas. Es pareciera que la única crítica que le hacen a Javier es que quiera a sus perros. Nos desayunamos con la candidatura de Massa acostado en su cama durmiendo con un perro. Bueno, acá Silvia hizo, ¿cómo se llamó tu sección? Perrolandia. ¿No? Y sí, gente, si los perros vienen de parte de los peronchos, todo bien. Pero si Milei dice que tiene una mascota, ya piensan cualquier cosa e inventan historias. Acá podemos ver la foto íntima de Sergio Massa en la cama que subió Malena Galmarini tras la confirmación de su candidatura a presidente. Acá Massa durmiendo con un cachorrito. Y Milei tuvo que salir a aclarar y dijo que no duerme con perros y su hermana. Solo tengo 5 perros. Así está la política, mis amigos. Perronistas. Ah, los perronistas. ¿Sabés qué, Silvia? Está bien, pero a mí me parece simpaticísimo. Todo lo que quieras. ¿A vos te parece que este país está para que hablemos de si a Javier o a Massa le gustan los perros? A mí me encantan los perros, pero están pasados. A ver, más de la mitad de los chicos se muere de hambre en Argentina. Más de la mitad de los chicos se muere de hambre, Silvia, en Argentina. Más de la mitad. Y es más, te quiero decir una cosa. A mí me gustaría hablar de la poca transparencia que hay en los gobiernos. Yo no me voy a hacer cargo, como dicen, por estar acompañándolo a Javier, de la suciedad de los que administraron antes. ¿Por qué te digo de la suciedad? Por ejemplo, algo que está pasando ahora y que me parece que a todos los periodistas nos tiene que preocupar. Sigo siendo periodista y seguiré siendo periodista. ¿Y vas a seguir siendo? Por supuesto que sí. Hablemos de la tasa a la cual nos estamos endeudando con China. ¿Por qué la esconden? Y la opacidad de la contraprestación, ¿no? Digo, ¿qué nos piden a cambio? ¿Qué están haciendo? O sea, estamos negociando un país con China. ¿El peronismo con China? ¿Te das cuenta que no podemos hablar ni de peronismo ya? Javier habla de radicales. Yo ya no sé ni dónde están los radicales. Son fuerzas que se unen porque quieren llegar al poder y permanecer. El único cambio posible es Javier, ¿sabés por qué? Porque es el único que hasta ahora no estuvo en gestión, no decepcionó y propone ideas, Laura. Propone ideas. Tiene escrito un... Yo no sé si Javi lo contó, pero tiene un programa de 30 años, con lo cual no está en el egoísmo de ver cómo se queda en el poder. Está en la necesidad de llegar a ser presidente para hacer y diagramar un programa de gobierno, no de cuatro años. De cuatro años. Y si no le toca volver a gobernar a él o a alguien que lo acompañe en una próxima fórmula, deja escrito cuál es el camino que tiene que tomar el próximo gobierno. Porque grandes problemas que tenemos son porque el que llega cambia todo. Y te quiero preguntar esto que lo hablamos fuera de cámara. El otro día me subo un taxi y me dice, lo vas a entrevistar a Miley, y me pregunta el taxista, ¿es verdad que está enamorado de la hermana? No, a ver, la verdad es que... Digo, esto fue algo que dijo una periodista kirchnerista, no sé si vos lo tomaste como un ataque o no. Mirá, ¿sabés qué? De vuelta, se dedican a atacar a mi persona porque no tienen contrapropuestas. O sea, nosotros somos los únicos que hacemos propuestas y dicen de todo. Y dicen cualquier tipo de barbaridad. ¿Sabés qué? Que sigan hablando, porque nosotros seguimos trabajando en crear una Argentina distinta. Donde los que sean los ganadores de esta nueva Argentina, ¿sabés qué? Sea la gente de bien la que labura. Y ¿sabés qué? Y los que van a perder acá son todos los prebendarios. O sea, porque cuando yo digo casta, no es solamente los políticos chorros. No son solamente los políticos chorros. No, claro, obvio. Es una Argentina corporativa. Bien, ese es el punto. Bien, ese es el punto.